Le canto a la vida, le canto al amor. Saludo a todas mis compañeras y compañeros, a las entidades que nos han colaborado mucho, no nos han abandonado, especial a la gerontóloga. Del 24 al 29 de agosto se realizó la celebración a los adultos mayores con diferentes actividades entre las que se encontraban bailes, canciones, ejercicio, muestra de talento e incluso un programa en vivo. Se empezó con una santa eucaristía ofrecida por la salud, el bienestar y acción de gracias por todas las personas mayores. El martes tuvimos programa radial, el miércoles hubo una toma activa y saludable en diferentes sectores del municipio. El día jueves fue un espacio en el Facebook de la alcaldía donde se resaltó la vida de cuatro adultos mayores, que superan los 100 años. Y el día viernes se resalta la parte manual con diferentes videos y foticos que las señoras nos hicieron llegar, obviamente porque ustedes saben que la celebración fue más que todo como con la parte virtual. Aupur Televisión también estuvo vinculado a la actividad con una transmisión que mostraba el talento de personas del grupo de la tercera edad. Por otra parte, en las redes sociales de la alcaldía de Urrao se estuvo mostrando diferentes homenajes a personas que a pesar de su vejez siguen haciendo lo que aman y cuentan sus historias. Los extrañamos mucho, que tengan paciencia, que con la ayuda de Dios, la esperanza, la fe, vamos a volvernos a encontrar. Al menos 800 adultos mayores hacen parte de este programa. Entre otras cosas, se invita a las personas interesadas en donar. Hacerlo al 323-571-8843. Ellos, los ancianos, son espíritus sabios repletos de historia, conocimiento y nobleza. No los abandones, más bien disfruta cada día de su compañía, de sus arrugas y de sus canas, ya que esto es solamente la huella de la experiencia y el tiempo, por lo que conservarlos en nuestra vida siempre será un aprendizaje. Son un premio para nuestra vejez, son un pedacito de cielo, amorosos, cariñosos, tiernos, preciosos. Son un bálsamo para nuestra vejez.